Con un variado y lo mejor de su repertorio, grupos locales y nacionales se presentaron en la gran serenata de la ciudad de Huacho por su 139 aniversario de elevación a categoría de ciudad capital de la provincia de Chancay, Oiguaura. A las 8 de la noche se abrió el telón presentándose en el escenario artistas locales previas a la presentación de Orquesta Majinbe y Fer de Manaida Yo Soy, quienes hicieron gala de un derroche de talento musical que atrapó a todos los presentes. Desde Argentina, Nene Malo puso a bailar a toda la juventud. Y en el Gran Estelar, la Orquesta Candela puso a bailar y a gozar a todo el público. Más de 15.000 personas se dieron cita inesplanada de la playa Chorríos para disfrutar al máximo del espectáculo, garantizándose la seguridad de los concurrentes. A la medianoche y con la animación de Mónica Cabrejos, el alcalde provincial Santiago Cándola Rosa, acompañado de la comisión de fiestas presidida por María Chávez Aguirre e integrada por Antonella Valle Pimentel y Marcelo Bejarano Escobar, recibieron junto a su pueblo el nuevo aniversario de esta Pujante y Agarrida Ciudad. Feliz 139 aniversario, espero que se diviertan, que Dios los bendiga, esto es para ustedes, con todo cariño. ¡Que viva Huacho! ¡Que se escuche! ¡Que viva Huacho! ¡Que viva! ¡Que viva muchos años más! Santiago Cano expresó su satisfacción al ver la activa participación de su pueblo, que gozó al máximo de un marco impresionante de artistas, gracias al trabajo planificado de la comisión de fiestas. Pasadas las 12 de la noche, el público pudo apreciar un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron el cielo huachano, lo que llamó la atención de grandes y chicos que asistieron a esta gran serenata. Por su parte, la ciudadanía y visitantes felicitaron a la gestión municipal por el hermoso espectáculo y destacaron este trabajo articulado entre la Policía Nacional, Cuerpo de Serenazgo y las juntas vecinales que garantizaron la seguridad de la serenata en homenaje a Huacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!